Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a RENAP Online, este programa que todos los martes a las 11 de la mañana les trae el acontecer del Registro Nacional de las Personas. Sean todos bienvenidos y gracias por sintonizarnos hoy con un tema muy interesante. Hablamos de cambios que se están dando en RENAP para mejor atención a ustedes. Efectivamente, por eso tenemos de invitado al licenciado Jacobo Cifuentes, Registrador Civil del Municipio de Guatemala. ¿Cómo está licenciado? A gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar de nuevo en este set. Estamos para servirles. Muchas gracias. Licenciado, ¿cómo ha sido la afluencia de RENAP? Hablamos en lo que va del 2021. Pues realmente la afluencia empezó bastante alta. Al principio del año se vio una gran aglomeración de personas en la oficina, pero con el pasar de los días ha ido disminuyendo. Entonces yo les puedo decirles que ahorita en la actualidad la afluencia es moderada. Se prestan todos los servicios, pero ya no en mayor cantidad como fue al principio, sino que ya una forma más moderada por parte de la población. Como que fuera cíclico todos los años, ¿no? Licenciado, diciembre, enero y parte de febrero por el asunto de las certificaciones de nacimiento para usos escolares. Así es. Incluso mucha gente se abocó para renovar su DPI, Luis. Efectivamente, que recuerde usted, ya están venciéndose y este año tenemos muchos por vencer. Licenciado, 11 calle 5-59, la nueva ubicación de la oficina registral que estaba en Galerías del Sur. ¿Qué se busca con esto? Así es. La oficina 188, como usted bien lo dijo, la que estaba anteriormente en Galerías del Sur fue trasladada para Zona 9. Esto para poderle brindar un mejor servicio a la población, una mejor ubicación. Entonces, ahora estamos prestando todos los servicios que se prestaban anteriormente en la oficina de Galerías del Sur en la Zona 9. Muy accesible, por cierto. Totalmente. Zona 9. Recordemos que antes RENAP también tenía ubicación en esta misma zona y resultaba pues de mucha utilidad sobre todas las personas que trabajan en esa área, ¿no? Así es. Y la inscripción de defunciones se traslada de Zona 1 también para esta oficina de la Zona 9. Exactamente. Como ya les dije, para poder brindar un mejor servicio, un lugar más accesible, más cómodo para los usuarios de las defunciones. Todas aquellas defunciones que se prestaban en la Zona 1, el turno de velas de 24 horas, ahora lo tenemos en Zona 9. Con mejor parqueo, mejor accesibilidad para todos los de las funerarias que están aledañas y de los usuarios que llegan a visitarnos. Es importante que usted recuerde que la inscripción de defunciones se realiza a las 24 horas del día. Así es. ¿Es una ventanilla, licenciado, la que funciona ahí o son dos? Nos habíamos quedado con esa duda. Mire, es una, es una, se podría decir que es una ventanilla la que está habilitada a las 24 horas. Entonces llega usted en el transcurso del día a hacer la inscripción, se le pasa a la ventanilla especial y esa misma ventanilla es la que queda habilitada a partir de las 5 de la tarde que cierra la oficina registral, ya con el turno de las 20, el turno de noche podría decirse. ¿Cuál es el horario de esta oficina? La oficina tiene un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Entonces, como les decía yo, a las 5 de la tarde que se cierra la oficina, ya se queda habilitada únicamente la ventanilla de defunciones. El resto de la noche hasta las 9 de la mañana que ya se apertura nuevamente la oficina registral. Nos decía usted que se prestan todos los servicios en esta oficina de la zona 9. Exactamente, todos los servicios, la emisión de certificaciones, las inscripciones, los enrolamientos, entrega de DPI, todos los servicios que se prestaban anteriormente en Galerías del Sur se siguen prestando de la misma manera ahí en la oficina de zona 9. Hubo gente que todavía en enero llegó a tramitar su DPI allá en Galerías del Sur. ¿Qué hacen ahora que tienen que recogerlo? ¿Vienen a sede central o dónde lo buscan? Como las personas que lo tramitaron en Galerías del Sur, la ubicación fue la que se cambió. La oficina como tal, la 188, sigue siendo la misma, solo que ahora en zona 9. Entonces, anteriormente cuando tramitaban su fotografía de DPI en Galerías del Sur, pedían recoger en Galerías del Sur. Ahora todos esos DPI se están siendo entregados en la oficina de zona 9. Licenciado, debido a la pandemia, ¿qué medidas, qué acciones se están tomando por parte de RENAP para proteger a tanto a usuarios como a trabajadores? El RENAP sigue comprometido con los usuarios tanto internos como externos. Como usted lo dijo, el cuidado de la población es muy importante para la institución. Entonces, se siguen utilizando los protocolos de seguridad, con el distanciamiento debido, la aplicación de gel, toma de temperatura. Eso es para los usuarios externos. Asimismo, los usuarios internos como son los operadores registrales, el uso de mascarilla, la aplicación de gel, los vinílicos que se les han puesto en cada una de las ventanillas para que ellos puedan tener mayor comodidad y seguridad y poder brindar un servicio de calidad a la población guatemalteca. Incluso, para quienes vienen a Sede Central, es interesante porque cada hora suena una alarma. Cierto. Y esa alarma es un recordatorio que tenemos que echarnos gel en las manos y mantener nuestro lugar de trabajo limpio. Exactamente. Sí, eso es una de las medidas que ha tomado la institución para poder tener el resguardo de los usuarios, para que se puedan sentir cómodos aquellos que visiten nuestras instalaciones. Como usted dice, cada hora a veces el usuario se puede alarmar porque no sabe qué está pasando, pero nosotros como usuarios internos ya sabemos de que al sonar esa alarma, tenemos que lavarnos las manos o aplicarnos gel, limpiar nuestro lugar de trabajo, para así poder estar trabajando de una forma más segura. Sí, ya lo decía usted, existen estas medidas y se refuerzan incluso muchas de estas. Sigue vigente Luis y también licenciado, el distanciamiento social. Bien aplicado, pero para evitar aglomeraciones, evitar que venga la gente quizá por un certificado, ¿qué recomendaciones se dan a los usuarios? La recomendación que le podría dar es que realmente aquellos usuarios que vienen a realizar trámite de inscripción, no es necesario traer al niño. Uno, otro, no es necesario venir acompañado. Realmente los trámites en la actualidad dentro del RENAP son más ágiles, más rápidos. Entonces, al venir con un acompañante, a veces quieren que entre el acompañante a hacer el trámite, entonces eso causa mayor aglomeración. Y muchas veces los acompañantes se sienten molestos, donde ellos no pueden ingresar y quieren entrar, quieren entrar. Entonces, para evitar aglomeraciones dentro de las instalaciones, se les hace la recomendación de que venga únicamente la persona que va a realizar el trámite. No es necesario que venga acompañado de una tercera persona o que en el caso de las inscripciones de nacimiento pueda venir con el niño, pueda venir con la suegra. No, que realmente para evitar eso, poder venir sola y exclusivamente la persona que va a realizar el trámite dentro de la institución. Y es que a veces los padres sienten ansiedad porque dicen, tengo que inscribir a mi hijo al RENAP, pero hay que recordarles que tienen 60 días hábiles para hacerlo, hábiles, que ya tomando en cuenta son casi tres meses. Exactamente. Sí, licenciado, ¿y el utilizar los servicios electrónicos puede ser una buena alternativa también para evitar aglomeraciones? No, definitivamente. El poder utilizar esas aplicaciones, los servicios electrónicos son bien amigables, son muy amigables, son muy útiles. Los servicios electrónicos que presta la institución la emisión de certificados de nacimiento y matrimonio de todos los eventos registrales los podemos solicitar desde nuestra casa. Aquellos trámites de reposición de DPI los podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa. Entonces no es necesario el presentarse a una oficina registral por un certificado de nacimiento si lo tenemos a un clic de distancia. Un celular, una computadora, nos genera un archivo PDF que el cual puede quedar en nuestro correo electrónico guardado, lo podemos volver a imprimir. Entonces realmente el poder tener la tecnología a nuestro favor es una gran herramienta para evitar la aglomeración dentro de las oficinas registrales, no solo en esta, en la capital, sino que en todo el interior del país. Por supuesto. Y conste que vienen mejoras en los servicios electrónicos, se los estamos adelantando. Lo van a ver mejoras para que usted utilice mejor los servicios electrónicos que le presta RENAP. Y si le queda duda en conocer cuáles son esos servicios electrónicos, le recuerdo que para Android está la aplicación RENAP SE. Así la encuentra en la Play Store, la descarga, crea su usuario, su contraseña, liga un correo electrónico y de inmediato usted ya está utilizando los servicios electrónicos de RENAP. O también puede ingresar a la página de RENAP específicamente en el apartado e-portal.renap.gov.gt. Licenciado, regresemos un poquito a la inscripción de nacimiento. ¿Qué se necesita para inscribir a un bebé? A un bebé lo que necesitamos, los requisitos son simples, son sencillos. El informe de nacimiento, el cual puede haber sido extendido por el centro hospitalario donde nació, con una comadrona dependiendo quién atendió el parto. Un informe de unos bomberos, dependiendo de las circunstancias, muchas veces llega, lo tiene en la ambulancia, entonces el cuerpo de bomberos es el que permite el informe de nacimiento. Y el documento de identificación, ya sea si lo va a inscribir únicamente la madre o si va a venir el padre. Entonces sería copia original del documento de identificación de los padres. Si son casados, puede venir cualquiera de los dos. Adjuntamos un certificado de matrimonio y no es necesario que venga la mamá o que venga el papá. A veces se les imposibilita a las madres poder venir porque fue cesárea, todavía está convaleciente, entonces se le dificulta. Con un certificado de matrimonio que adjuntemos puede comparecer el padre y hacer la inscripción de nacimiento. ¿Si no son casados? Si no son casados, ahí sí tienen que comparecer ambos. Entonces ahí sí comparecen ambos padres o, en su defecto, la madre sola se le va a inscribir como madre soltera. Como usted lo indicó anteriormente, tenemos 60 días para hacer la inscripción, 60 días hábiles para hacer la inscripción, entonces puede tomarse su tiempo para poder hacer el trámite de inscripción de nacimiento, igual en cualquier oficina registral o en las auxiliaturas que tenemos en los distintos centros hospitalarios, también lo pueden realizar. Que eso le iba a decir yo. Ahora, antes de salir del hospital, el niño ya puede llevar su nombre legalmente inscrito en el RENAP. Para que nos cuente, ¿cómo ubican estas oficinas de RENAP, las madres o los padres que tienen a sus recién nacidos? Así como en la ciudad capital, tenemos oficinas casi en todos los hospitales públicos. Tenemos en el hospital Roosevelt, San Juan de Dios, tenemos en el hospital, en Aprofan, también tenemos, tenemos en hospitales privados, Cermesa, El Pilar, también se presta el servicio de inscripciones. En los SICS también están las oficinas auxiliares. Entonces ahí las personas, los operadores, son encargados de ir a hacer la sensibilización correspondiente a la hora de donde les dan egreso a las madres para poder hacer la inscripción de una vez. Entonces, como usted bien lo dice, ya la madre sale con su bebé en brazos y de una vez sale con la inscripción de nacimiento hecha. Entonces ya no es necesario que se presente a ninguna otra oficina registral posterior a poder hacer esa inscripción de nacimiento. Licenciado, había visto casos que ya vienen personas o adolescentes o que ya son mayores, pero que no han sido inscritos. ¿Cambia ahí los requisitos? Ah, sí, definitivamente, porque así como en los casos que usted me menciona, transcurridos 60 días de la inscripción de nacimiento ya se considera una inscripción extemporánea. Entonces ya ahí los requisitos van variando. Ya puede ir el pago de una multa por inscripción extemporánea o como usted lo dijo, ya tenemos adolescentes que los padres por distintos motivos no los inscribieron en su momento. Entonces ya se convierte en inscripciones extemporáneas. Entonces puede haber personas que hayan tenido cédula, que no hayan tenido cédula. Entonces cada uno de los casos es muy particular. Se necesita tener la conformación de un expediente con requisitos como cédula, informe de nacimiento, declaraciones de testigos, alguna constancia de residencia para poder determinar si la persona realmente es guatemalteca y así conformar el expediente y poderlo inscribir extemporáneamente. Que consta que la multa no es mucha. No, son 25 quetzales. No importa. Desde los 61 días hemos tenido casos de personas que llevan 50 años sin inscribirse. Igual, el pago de la multa son 25 quetzales de inscripción extemporánea. Total, no por aquel miedo que no hay, no, que va a ser diario, que va a ser mensual. No, es un solo pago de 25 quetzales. Y hay algo que debe saber. Acá en Renap siempre habrán expertos que le pueden apoyar en el tema. Usted busque asesoría registral en el departamento de subregistro. Ellos son expertos en el tema y siempre va a encontrar solución a sus dudas. Licenciado, hablando de dudas, ayer me preguntaba yo si había atención prioritaria a personas de grupos vulnerables, tomando en cuenta también el tema de la pandemia. Exactamente, Renato, como ya los indiqué, comprometido con la población guatemalteca, le da prioridad. Tenemos los grupos vulnerables, aquellas personas que son de 60 años en adelante, ya se considera como adultos mayores. Ellos ya ingresan a realizar los trámites a la institución de una forma prioritaria. Ya se les asigna un número especial para que los atiendan en una ventanilla especial. Tenemos el grupo de las madres embarazadas, también aquellas madres que andan con niños en brazos, personas con alguna discapacidad, son aquellos que entran dentro del grupo vulnerable. Entonces, ellos, Renap, el departamento de atención al ciudadano, ellos están comprometidos en poder velar de que cada una de esas personas reciba una atención especial. Contamos con silla de ruedas, contamos con una rampa que es para poder proporcionar una mejor atención a los ciudadanos. Licenciado, ¿podría hablarnos sobre la vigencia indefinida del DPI para mayores de 70 años? Con mucho gusto. Como usted dice, el decreto 90-2005 tiene establecido eso. Aquellas personas que tienen 70 años y desean hacer el trámite de su DPI, al momento de que realizan el trámite de DPI en la parte de atrás, ya sale la palabra indefinido. Quiere decir que ya no es necesario que a los 10 años vengan y tramiten nuevamente un DPI. Tiene sus excepciones. Cuando aquella persona ha sufrido alguna modificación de su estado civil o capacidad civil o ha sufrido alguna modificación en el rostro, entonces ahí sí es necesario hacer una nueva reposición. Pero de lo contrario, a partir de los 70 años, cumplo 70 años, me tomo mi fotografía del DPI, en la parte de atrás ya sale la palabra indefinido. ¿Qué pasa si esa persona pierde ese DPI? Entonces ahí sí, es necesario presentarse a cualquier oficina, registrarla, hacer la reposición de ese DPI, que igual, el mismo y la misma manera va a seguir saliendo con la palabra indefinido en la parte de atrás. ¿Pero sí tiene que pagar? No, ya no paga. Ya no paga. Ellos ya no pagan porque ellos ya les tiene la exoneración del pago del DPI. Es que yo me he encontrado muchas gentes que me dicen, mire, yo ya tengo 73, yo ya no tengo que pagar DPI si ya lo tramitó, ¿verdad? Exacto. O sea, si se le venció, si lo sacó cuando tenía 63 y se le venció, ¿por ese 73 sí tiene que pagar? Cuando es un trámite de renovación y el DPI ya está vencido, ahí sí tiene que hacer efectivo. Que sería su última renovación, digamos, porque de ahí saldría indefinido. Indefinido, así es. Mencionaron ustedes palabras claves, renovación y reposición. ¿En dónde está la diferencia y en cuál sí tengo que ir yo a una oficina del Renato? La reposición es aquel trámite, la reposición se puede dar por varias maneras. Una por actualización de su estado civil o capacidad civil, contrajo matrimonio, se divorció, una rectificación de partida, un cambio de nombre, esas son modificaciones de estado civil. Entonces ahí lo que procede a hacer es una reposición de partida por actualización. Tenemos también la reposición de partida por robo o pérdida. Su DPI todavía estaba vigente, lo acababa de tramitar, se le perdió, lo extravió. Entonces ahí tenemos que hacer una reposición de partida por robo o pérdida. Como lo establece la ley, el DPI tiene vigencia de 10 años. Transcurridos esos 10 años, ya se le considera una renovación de DPI. Entonces, porque ya se me venció. En la parte de atrás yo veo, mi DPI vencía el 11 de febrero, no me he dado cuenta, entonces lo que corresponde es una renovación de DPI. Entonces sería la diferencia entre reposición y renovación de DPI. Por deterioro también. Por deterioro. El DPI no sufre daño si se cuida. Pero nosotros lo cargamos a la cartera o abrimos un sobre o algo, se deteriora. Sí, también. Por el deterioro también se da la reposición de DPI. Claro. Perfecto. Y es en la renovación cuando sí tengo que venir a la oficina del RENAP para tomarme... Ese podría. En la renovación es cuando acudimos a cualquier oficina registral. Una vez nuestro DPI todavía tiene vigencia, nosotros podemos utilizar los servicios, los servicios electrónicos de la reposición de DPI. Entonces ahí saldrían las mismas características del DPI que estamos reponiendo. Ya. ¿Por qué si puedo solicitar por reposición mi DPI en línea no puedo hacerlo cuando es renovación? Porque ya el DPI está vencido. Entonces al momento está el DPI vencido y ya el sistema no nos lo permite y por haber transcurrido ya los 10 años ya me imagino que tienen que haber ya ciertas modificaciones, ciertas características. Entiendo. Ajá. O muchas veces hemos sufrido alguna modificación de nuestro estado civil o capacidad civil que el sistema ya no nos permite hacer una misma reposición del DPI anterior. Y es necesario mantener actualizado para una correcta identificación con lo importante que resulta. De repente ven nuestro DPI de hace 10 años, ya no somos los mismos, y reconocibles algunos, ¿no? Sí. Licenciado, para quienes solicitan su DPI en sede central, pero que también quieren tramitar una certificación de cualquier tipo, no es en sede central, pero tampoco está tan lejos de sede central ahora, ¿verdad? No, los servicios, los servicios de las certificaciones nosotros los estamos prestando en el anexo, Centro Comercial Ruzmol, estamos presentando, ahí tenemos los servicios de la emisión de certificados y la entrega de DPI. Esto con el fin de que la población se sienta más cómoda, más segura, menos aglomeración de personas, entonces por eso es que contamos con el anexo. Que está a 5 metros. Sí, 5 metros, segundo nivel, emisión de certificados de cualquier evento registral y la entrega de DPI para prestar un mejor servicio a la población. Se lo dijimos, en RENAP estamos haciendo mejoras para atenderle mejor a usted. Efectivamente, y eso es parte de este servicio que se está brindando, ya se ha trasladado la oficina a zona 9, se está brindando, mejorando los servicios electrónicos, se ha trasladado la entrega de DPI y las certificaciones se gestionan ahora en un anexo. Para evitar aglomeraciones, incluso las inscripciones de defunción ahora también funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, en la zona 9. Estábamos hablando de certificaciones. ¿Por qué la gente desconfía un poco de la validez de las certificaciones que se obtienen vía electrónica cuando creo que incluso están mejor respaldadas, no? Sí, ahí realmente sería por desconocimiento de la población, porque realmente las medidas de seguridad que tenemos con una certificación impresa en cualquier oficina registral a la que es generada por el sistema electrónico tiene las mismas características. Entonces realmente las medidas de seguridad son exactamente las mismas. Tal vez dirá, es que no me lo dieron en la oficina, no que me lo mandaron un correo electrónico. Eso pueda que a la población guatemalteca le dé cierta inseguridad. Pero invitamos a la población guatemalteca que use nuestros servicios electrónicos y que las certificaciones emitidas mediante los servicios electrónicos tienen la misma seguridad, la misma certeza de que los que son impresas en una oficina registral. Y es que también muchas empresas no la reciben porque no trae el sello azul ni la firma azul, pero ahí hay que recordarles que el código QR es el que le da validez también. Exactamente, las tres validaciones del sistema código QR también son la misma validez que la que podemos imprimir en cualquier oficina registral. Claro, y socializar también a otras instituciones públicas de gobierno que son válidos estos documentos. Porque el otro día escuchaba yo a una señora decir, es que vine a tramitar acá, porque el que estaba en línea no me lo aceptaron. Entonces, tiene la misma validez. Por supuesto. Y recuerde, si usted tiene alguna duda, puede llamar a nuestro centro de información desde el teléfono 1516, también al PBX 2416-1900. O si se le facilita escribir, el WhatsApp está disponible, es el 421-10-7327. Recuérdese, en el WhatsApp solo se aceptan imágenes para referencia de alguna duda y también texto. No notas de voz, no videos. También, si usted desea ingresar al e-portal, es e-portal.renap.gov.gt y la aplicación AppRenap SE para Android. Así es, en Facebook, Twitter e Instagram y también en YouTube tenemos nuestras redes sociales oficiales donde usted podrá informarse más, enterarse del quehacer de Renato. También este programa que todos los martes se transmite a las 11 de la mañana por Facebook y por YouTube. Continuamos entonces con la entrevista. Licenciado, usted nos explicaba que se estaban haciendo muchos cambios. Uno de ellos es el traslado de la oficina de Galerías del Sur para Zona 9. ¿Nos recuerda, Luis, la ubicación? Es 11 calle 5-59, Zona 9. Es 6ª avenida y 11 calle esquina de la Zona 9. Bastante accesible, amplio parqueo y se prestan todos los servicios, licenciado. Todos los servicios. Todos los servicios, la emisión de certificaciones, la captura de datos, la entrega de DPI, todos los servicios que se presentan en todas las oficinas registrales. Licenciado, la vez pasada alguien me platicaba y me decía, es que no sabemos cómo hacer la inscripción de una defunción. Había fallecido un familiar de él, pero le dije, es por parte de funeraria. Sí, me dijo. Entonces lo que tienen que decirles al señor de la funeraria que él vaya a realizar la inscripción. No necesariamente tiene que ser el familiar el que tiene que ir a hacer, ¿no? No, en el trámite de la defunción, por lo específico del evento, puede comparecer cualquier persona a ser en la inscripción de defunción. Necesitamos el informe de defunción proporcionado por el médico, por el hospital, por el INASIF, dependiendo de las características que hayan dado al evento. El documento de identificación de la persona fallecida, que puede ser copia del DPI, original o copia. Si no lo tiene, puede tener una certificación del DPI. Si no tuviera certificación del DPI, podemos inscribirlo con un asiento de cédula y en última instancia podemos aceptar un certificado de nacimiento, que serían los documentos válidas para poder individualizar e identificar al fallecido. Si la persona fallece en su casa, un informe de un médico. Si fallece en un hospital, el informe del hospital. Y si es accidente de violencia, el INASIF o el Ministerio de Público. Exactamente. Entonces, esos son los que emiten el informe de defunción, el documento de identificación del fallecido. Necesitamos original y fotocopia del documento de identificación del compareciente, que puede ser cualquier persona, casi siempre por la naturaleza del hecho, son las funerarias las que se encargan. Los familiares no están como que para andar dando esas vueltas. Y copia o boleto, Renato. Aunque es importante que sepan los familiares de los deudos que las inscripciones de defunción no tienen costo. No, no tienen costo. Pedir un certificado, en cambio, sí. Exactamente. Si la defunción, para poder inscribir una defunción, tenemos 30 días. Entonces, transcurrido los 30 días, ya se vuelve como extemporánea también. Ahí sí podría incurrir un costo de los 25 que sales por inscripción extemporánea. Entonces, también hacer mención a la población guatemalteca que el primer certificado de defunción no tiene costo. Ese lo emite la institución de una forma gratuita, que es el que muchas veces utilizan los familiares para hacer trámites de ellos, ¿verdad? Y recuerde usted, le repetimos una vez más, la inscripción de defunciones está ahora en la oficina registral de la Zona 9, 11 Calles, 5-59, Zona 9, las 24 horas. Así es. Gracias, licenciado, por todas las dudas que nos ha despejado. Creo que siempre nos quedaremos con ganas de saber de muchos más temas. Va a ser nuestro invitado frecuente, licenciado. Gracias. Para servirles. Muchas gracias a ustedes, los esperamos la próxima semana. Hoy nuestro invitado fue el licenciado Jacobo Cifuentes, registrador civil municipal de Guatemala. A su cargo nos dijo, tiene Zona 9, Metro Norte, Zona 1 y Sede Central. Bastante, licenciado. Si lo ven por ahí, pregúntenle. Sabe muchas cosas. Agradecemos su sintonía y recuerda, entonces, el próximo martes siempre a esta misma hora. Que estén bien. Pues la realidad que me parece muy céntrico. Siento que está un poco mejor, más accesible. Está más rápida el servicio y la atención muy buena. Me parece excelente, está en una buena ubicación y no sé si porque no sabe mucha gente, pero está bastante accesible en este momento. Hizo rápido su trámite. Acá, sí, exactamente. Vine por dos trámites. Por la renovación de DPI y por unas constancias de matrimonio y parte de nacimiento. Rapidísimo, sí. En media hora salí de todo. La verdad que quedó ideal. Perfecto porque uno agiliza los trámites y sobre todo el tiempo, ¿verdad? Fíjese que no la conocía, pero me dijeron que acá había una nueva y pues la verdad, súper rápido, el personal bastante eficiente y está muy bonito el lugar y la ubicación, pues no está tan difícil de llegar. El DPI es el único documento de identificación de los guatemaltecos que es reconocido por el Estado. Se trata de una tarjeta de policarbonato con 32 características de seguridad. Cuenta con un chip de gran capacidad que permite el almacenamiento de la información del ciudadano. RENAP garantiza a los ciudadanos que el DPI no puede falsificarse, pues el material, así como las técnicas para su elaboración, solamente son accesibles para Estados y gobiernos. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Con un DPI falso no podrás realizar transacciones bancarias, tampoco conseguir un trabajo ni tramitar tu pasaporte, antecedentes o licencia y además es un delito castigado por la ley. No te arriesgues. En RENAP mantenemos estrictos controles de seguridad para evitar cualquier intento de falsificación del documento personal de identificación DPI. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.